Música En mi ya fuego y alma Si me está llamando Si me está llamando Si me está llamando Yo te está llamando Oh, que malo Te malo Te malo Oh, que malo Te malo está llamando que le dedique a tu canto a L1 me está llamando dice que quiere llegar que le dedique tu canto a L.J. me está llamando no hay piedras en tu camino cuando la vida te llama ya nada te asusta me está llamando no hay piedras en tu camino tienes que ver claro la ruta cuando la vida te llama ya nada te asusta me está llamando cuando la tierra te llama tú siempre contesta me está llamando sigue tu luz para adelante cuando la tierra te llama tú siempre contesta me está llamando 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Gracias a Joe's folks. Yes. Gracias a Pajamama. Muchas gracias. Muchas gracias. We love you very much. May children and families will always be united. Always. And those who are not reunite. Unite. And free. And free. And free. And free. Yes. Thank you. Thank you. Thank you.